Si no encontraste la felicidad Creíste que olvidar lo nuestro te iba a resultar Y solo conseguiste llanto en brazos de alguien más Y no más, a quien quieres engañar Si los dos sabemos la verdad ¿Pa' qué vienes y va? Te lo aseguro esa no es la manera para olvidar Para olvidarme y empezar de cero Ponle una cruz a todos los recuerdos No tiene caso que sigas llorando por aquel amor Si ya está muerto Para olvidarme y cerrar la herida Ya no me busques en cualquier esquina Y haces más daño con tu mismo engaño De que ya encontraste el amor de tu vida Para olvidarme y no estás lista todavía Luis Miguel de la Marga Luis Miguel de la Marga Marcos Mateo Escucha esta Creíste que olvidar lo nuestro te iba a resultar Y solo conseguiste llanto en brazos de alguien más Y no más, a quien quieres engañar Si los dos sabemos la verdad ¿Pa' qué vienes y va? Te lo aseguro esa no es la manera para olvidar Para olvidarme y empezar de cero Ponle una cruz a todos los recuerdos No tiene caso que sigas llorando por aquel amor Si ya está muerto Para olvidarme y cerrar la herida Ya no me busques en cualquier esquina Te haces más daño con tu mismo engaño De que ya encontraste el amor de tu vida Para olvidarme y no estás lista todavía Para olvidarme y no estás lista todavía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!